Oye ese día en el que migras con tus rimas a Croacia Viene el mono con tu tú a hacer lo que es tú pero con gracia Rapeas como actúan los actores en Acacias Hay más calle en un almuerzo con la puta aristocracia Si tiro mierda hacia vosotros copropagia No hace falta magia, tengo el dos de la constancia Decían que me guía o cambiaría de fragancia Pero quince años después trajo mejores acrobacias Mira, rapeo solo porque un día pensé Joder que coño hago en la vida si no quiero enloquecer Y aquí estamos, cuerdo como pocos a mitad de tramo Gracias hermano, que gran entierro me alejo del gramo Ahora me quedo en casa al fin de con el grinder metiéndole al piano He visto en pasa palabra al arcano Justo antes de irme a trabajar para un tirano Que me quiere pagar menos por el doble de trabajo Y digo damn Cuando me he subido yo a ese tren Ya volveré a casa con los pies Safo que hizo habilidad al plato Nadie en tu barrio que te ponga tan garréaco Digo Dicen que eres bueno y te lo creen Cojones tienes mucho que aprender Que nadie podrá hacer que suenes bien Y el que mezcla pa' kirrin y el que mezcla a carlo cartel Bendito sea el día en que empecé Seguimos dándole cera Me esperan ritmos que ni sé Dijeron que me iría o cambiaría de papel Pero Daniel es A.R.A. Pelóquini esta calicé Represento Tengo estilo propio como sendo Traigo bases nuevas de una cueva que es mi templo No miro hacia atrás desde que dejé atrás al tiempo Y ahora tengo todo el que quiero Y a más me relojero Me veo rapeando a los ochenta siendo abuelo Con mi nieto en las rodillas conservando cada pelo El crío me sonríe, le hace gracia lo que invento Y si lo acuesto pronto al rato escucho Vuelvo a mi sitio, mi putaca por defecto Con lento paso firme y la sonrisa del experto Esto es algo que nadie esperaba, el media pala muerto Tengo a mi DJ contento, ya oleréis mi aliento Digo damn Cuando me he subido yo a ese tren Ya volveré a casa con los pies Saffo que hizo habilidad al plato Nadie hay en tu barrio que te ponga tan cardíaco Digo Dicen que eres bueno y te lo creen Cojones tienes mucho que aprender Que nadie podrá hacer que suenes bien Ni el que mezcla pa' Kirin Ni el que mezcla a Carlos Garcel Digo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!